Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes. Estamos de vuelta en la sección, sinceramente, no había ningún personaje interesante de la semana pasada. Sabíamos que teníamos al Shikaku, pero bueno, una carta que mencionamos muy de pasada en el Novedades de Japón, o en el Anuncio de Mantenimiento, si os digo la verdad, no me acuerdo. Pero bueno, una carta mediocre, pero aquí tenemos a un personaje muy, pero que muy interesante. Ahora entiendo por qué muchísimos de vosotros me habéis preguntado si voy a tirar por esta carta, porque realmente mola un montón. Sí que es cierto que tiene una mecánica o una característica que no me llama mucho la atención, que no me termina de convencer, pero al mismo tiempo las cosas como son, la carta mola mucho y creo que puede volverse meta bastante fuerte. ¿Por qué? Sobre todo, pues porque las cartas body fuertes en el PvP, a pesar de que son muy buenas, no hay ninguna que corra en exceso. Tenemos al Naruto Final Value V2 y tenemos a la Kaguya, pero ninguna carta body hasta el momento, en particular la carta body que más corría era el Zabuza, full dupes, pues no había ninguna que corriese en exceso. Y recordad que a día de hoy, empezar ganando el Speed Tie es muy, muy, muy prioritario. Así que vamos al lío, vamos a empezar con el análisis de este Shisui. Esta vez, en este caso, no vamos a hacer el análisis de PvP de la carta PvE y no vamos a hacer el análisis PvE de la carta PvP, porque, bueno, empiezo a priorizar un poquito más mi tiempo para hacer las cosas que realmente creo que debo hacer. Entonces, es totalmente absurdo hablar de las estadísticas de PvE en esta carta, o sea, las estadísticas de PvP en la carta de PvE, y es totalmente absurdo hablar de las estadísticas de PvE en la carta de PvP, porque es que esas versiones nunca las vamos a utilizar. Si queremos usar la carta en PvE, la usaremos en 6 estrellas, y si queremos utilizar la carta en PvP, la usaremos en 6,5 estrellas. Con lo cual, es totalmente irrelevante hablar de estadísticas de este tipo de personajes en la versión que no vamos a utilizar. Así que, vamos al lío, empezamos con el análisis de Shisui, empezamos como siempre con el arte. Si os digo la verdad, este arte es el que más me gusta, y lo único que tengo en contra de él es que es muy simple. Pero es que luego vemos el arte de 6,5 estrellas, y es que es vergonzoso, es sencillamente vergonzoso, no tengo mucho más que decir. El arte de 6 estrellas está chulo, el arte de 5 estrellas está chulo, a pesar de que son muy simples, pero el arte de 6 es sencillamente vergonzoso para los estándares de calidad que estaba teniendo el Blazing últimamente. Pero bueno, nos pasamos con las estadísticas, tenemos un máximo de... Bueno, este elemento body, por si acaso no había quedado claro. Estadísticas, 2.316 de vida, 1.598 de ataque. El rango es largo, y el coste pasa de 56 hasta 28. Es una carta que llega a 28 de coste, obviamente. Al ser body, no me interesa en exceso, pero bueno, tiene su gracia para PvE, las cosas como son. Pasamos con la field skill, reduce el daño entre un 20 y un 25%, y aparte da una probabilidad de esquivar de un 20 a un 25%. Está muy bien, porque si no aprovechas la probabilidad de esquivar, vas a tener sí o sí una reducción de daño que está bastante decente. Y por otro lado, la body skill, reduce la probabilidad de que se haya en tu cambio y de que baje en tu speed un 30%. Esto sí que es cierto, que sólo sirve únicamente... Bueno, para PvE lo de sellar cambios sí que puede ocurrir, no es muy común, pero está bien. Y luego estaría la versión de que baje en tu ataque que sólo sirve para PvP. Está muy bien, las cosas como son. Esta body skill me gusta muchísimo, así que yo creo que se puede llegar a utilizar simplemente por sus pasivas. Pasamos con el jutsu, por 3 y 6 de chakra. Recordad, se puede llegar a forzar la ultimate, no creo que sea lo más interesante de este personaje o lo más inteligente, dado que tiene una carencia bastante fuerte que puede hacer que le one-shoten, básicamente. Aunque bueno, tiene su gracia, tiene... Tiene cosas que puede hacer que lo salven, pero bueno, pasaremos un poquito más adelante con ello. Jutsu, por 3 de chakra haciendo deshits, hace por 4,8 por tu ataque en enemigo y aparte de eso va a aumentar tu ataque un 25% durante 3 turnos. Va a restaurar uno de chakra y va a empujar. ¿Qué queréis que os diga, gente? Me recuerda mucho, me recuerda mucho, es muy parecido a lo que viene a ser el jutsu del otro Shisui que hay dentro del juego, del Shisui de Blazing Festival, que hace más o menos lo mismo, que tira al jutsu y se bustea el ataque. En este caso vamos a bustearnos el ataque un 25% durante 3 turnos y vamos a restaurar uno de chakra. En particular a este personaje le viene muchísimo mejor porque no tiene costes elevados, de hecho tiene costes de 3 y 6. Entonces, seguir encadenando y encadenando y encadenando jutsus es algo muy interesante y es algo que para PvE puede venir increíblemente bien. Ya os explicaré por qué. Porque con la ultimate lo que hacemos es por 6 de chakra y haciendo 12 hits, hace por 12 por tu ataque a un enemigo y va a aumentar tu ataque un 100% durante 3 turnos y además va a restaurar 3 de chakra. Muy importante tener esto en cuenta, dado que lo que podemos hacer es tirar jutsu, bustearnos al 100% y a partir de ahí encadenar jutsu, 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 jutsu todo el rato porque aparte de eso, como veremos un poquito más adelante con los dupes, podemos prácticamente mantener el jutsu activo todo, todo, todo el rato. Y de hecho, tirar jutsu, jutsu, jutsu y como no vamos a consumir chakra con la habilidad, vamos a poder tirar más ultimates, seguir aumentando el busteo de ataque, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que en algún momento puede ser que lo llegamos a perder si tenemos mucha mala suerte, pero este personaje prácticamente puede mantener el busteo de 150 de ataque todo el rato sin ningún tipo de problema. Y es que si nos pasamos con los dupes, como os estaba mencionando, tenemos 3 dupes, que, bueno, 4 dupes, perdón, que reducen la probabilidad de consumir chakra con el jutsu en un 15, un 15, un 20 y un 20 respectivamente. Es una auténtica barbaridad. Un total de un 70% de no consumir chakra con el jutsu. Es muy, pero que muy fuerte. Empezamos la partida, tiramos jutsu, nos ponemos un busteo del 25%, volvemos a tirar otro jutsu si no hemos conseguido algún ultracombo para tirar la ultimate, y luego tiramos ultimate, y así, a partir de ahí, recuperamos 3 de chakra para el jutsu con la pasiva de la ultimate, y otra vez, jutsu, 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 todo el rato. Es una auténtica barbaridad. Y aparte, nos estamos protegiendo de quizá el apartado negativo que tiene este personaje, que sea que le pudiesen sellar el jutsu. Tenemos un 50% de probabilidad de resistencia al sellado del jutsu, que está bastante bien. Así que es muy, pero que muy interesante. Ya os digo que para PV esta carta puede ser muy decente, para un equipo de menos 28 de coste esta carta puede ser muy decente, así que no descartaría en ningún caso, en el caso de que la consiguiese algún día, utilizarla en mi equipo de menos 28. Obviamente no tiene el potencial de ser una carta wisdom o bravery, pero está muy, pero que muy bien. Por último, estadísticas de la sink skill. Tenemos afiliación tanto con Konoha como con los Uchiha. Cuando sinkamos con los Uchiha, reducimos la probabilidad de ser sellado en otro 30%, que nos pondríamos en un 80% en el caso de que tengamos también el dupe, y cuando sinkamos con Konoha, nolificamos totalmente la inmovilización. Se pueden hacer ambos efectos al mismo tiempo, y obviamente nolificar la inmovilización sería algo perfecto para el PVP, con lo cual lo podríamos aprovechar. Así que ya os digo, la carta PVE me parece muy, pero que muy buena. Nos vamos a pasar directamente a la carta PVP, que sería la que nos importa a priori, pero ya os digo que esta carta para PVE buena va a ser seguro. Y además, tiene el punto fuerte de que su splasar de 6 estrellas es mil veces mejor que su splasar de 6,5 estrellas, porque me parece vergonzoso las cosas como son. Pero bueno, nos pasamos directamente con las stats del personaje... Bueno, vamos a hablar directamente de los dupes, porque no voy a hablar de las estadísticas de PVP de este personaje, es totalmente irrelevante, no lo vamos a utilizar. Pero en este caso, ya os digo, vamos a hablar un poquito del arte. Vergonzoso, parece que le duele la cabeza, está ahí... ¡Ah, dame un paracetamol, por favor! Me da mucha vergüenza, está muy mal hecho, está muy mal hecho. Para un personaje como Shisui, que tiene una carta preciosa dentro del juego, esto me parece un insulto, las cosas como son. ¿Qué queréis que os diga? Así que nada, no voy a hablar mucho de esto. Si podéis mantener la carta en 6 estrellas y utilizarla solo para PvP, a pesar de que para PvP es muy buena, mejor, porque esto es una aberración. Es una sencilla aberración. Pasamos directamente con los dupes, que hacen esta carta bastante decente y... ¿Cómo decirlo? Palían en cierto modo el único aspecto negativo que tiene, a mi parecer, que es que tiene muy poquita vida. Tiene 35.340 de vida, gente, para PvP. Y eso es muy poquito, muy, muy, muy poquito. Y estos dupes le pueden ayudar a sobrevivir. Problema, hay cartas que ignoran este tipo de dupes, que ignoran tanto las reducciones de daño, que ignoran tanto la probabilidad de esquivar. En el momento en que te golpea una carta fuerte, te vas a ir al hoyo, y no mola. Pero, obviamente, tiene también su riesgo, su recompensa, como siempre, jugar este tipo de cartas que sean un poquito más ofensivas. Al mismo tiempo, sus dupes son totalmente defensivos, pero, en particular, pues mira, precisamente uno de estos que serían capaces de ignorar las reducciones de daño sería, precisamente, este Shisui, que este dupe se lo pasaría por los huevetes y estos dupes también. Pero, bueno, sí que es cierto que no ignoraría las sustituciones, a no ser que sus Jutsus lo permitan. Así que, muy interesante, ya os digo, estos dupes muy, muy, muy defensivos. Y aquí tendríamos dos dupes duales nuevos. Tenemos ya tres dupes duales dentro del juego. Este dupe, en particular, tiene un 10% de prioridad de esquivar un ataque y un 10% de reducción de daño. Haciendo un total de un 40% de reducción de daño y de un 40% de esquivar un ataque en el caso de que tengamos todos los dupes. Muy, pero que muy interesante. Por último, estadísticas de PvP, que son las que nos interesan. Aquí vemos, quizá, el problema que tendríamos del personaje, que es que tiene una muy escasa vida, a mi parecer. Sí que es cierto que tenemos esos dupes que lo protegen, un 40% de esquivar un ataque y un 40% de reducción de daño. Pero 35.000 me siguen pareciendo muy, muy, muy poquito daño. Quizá este personaje pueda ser considerado como un glass cannon. Muy peligroso utilizarlo, pero muy potente utilizarlo al mismo tiempo. Pero bueno, 3.455 de ataque, 432 de velocidad. Jutsu en PvP, por 3 de chakra y haciendo 6 hits. Elimina Perfect Dodge, ignora las instituciones y tiene 5 puertos de ataque a todos los enemigos. Además de eso, tiene un 30% de sellar cambio durante 5 turnos y un 80% de limitar su movimiento a corto durante 5 turnos. ¿Qué queréis que os diga, gente? Me gusta mucho este Jutsu. Me gusta mucho este Jutsu. Las cosas como son. Vamos a ver la animación antes de continuar. Pero tiene un problema. Y es que la combinación, a pesar de ser increíble, me parece increíble que puedas sellar el cambio a un rival y aparte de eso, limitar su movimiento a corto, porque puede hacer que esto haga imposible que utilice su Jutsu de forma óptima o incluso que sea imposible que utilice su Jutsu porque no pueda moverse o colocarse de forma que pueda golpear a alguno de tus cartas. Pero la combinación solo se va a dar en muy poquitos casos. ¿Por qué? Porque es bastante probable que lleguemos a limitar el movimiento del personaje porque tenemos un 80%. Pero sellar el cambio solo tenemos un 30%. Yo creo que hubiese merecido la pena, hubiese estado bastante bien, que hubiese tenido al menos un 50%. No pido más porque quizá otro 80% sería abusar, prácticamente garantizarte hacer las dos cosas, pero al menos un 50%. Y es que este conjunto de efectos de estado alterados solo tiene sentido en el caso de que apliques los dos. Porque si aplicas solo uno, si aplicas solo la limitación de movimiento, vas a hacer que el personaje cambie y ya está. Cambia el de abajo y utilizas el Jutsu de abajo porque te puedes mover como quieras. Mientras que si activas los dos, no va a poder cambiar y va a tener una limitación de movimiento que va a hacer que impida que pueda golpear a tus cartas de forma cómoda. Me gusta muchísimo la combinación, pero para esta carta en particular no la va a aprovechar en exceso por eso. Porque en muchas ocasiones vas a limitar la capacidad de movimiento del rival, pero no vas a sellar el cambio. Punto a favor. Se lo golpeas a muchos rivales, a muchos rivales. O sea, ya habéis visto el rango, es bastante largo. La animación de este Jutsu me gusta bastante. Y luego la animación de la ultimate es para mí vergonzosa, las cosas como son. Es que el apartado artístico de este personaje me cabrea, os lo prometo. Pero bueno, es lo que hay. Y pasamos finalmente con la ultimate, que es relativamente factible tirarla. 3-6-6 de chakra, ya sabéis. Elimina barrera, ignora sus instituciones. Y tiene un 18 por tu ataque a un enemigo. Y además de eso lo va a empujar muchísimo en la barra de velocidad. Ya sabéis cómo funciona esto. Como con el Jutsu de Minato Faikagali, como con el Jutsu del Lobito. Cuando le golpees, esté cerca de llegar a la barra de velocidad para que sea su turno. Lo empujas detrás y tiene que volver a recorrer toda esa parte de la barra de velocidad. La garda en general está muy chula, gente. Prioritaria para tener un buen equipo competitivo en una Faikagali del elemento body. Pero bueno, tiene sus flaquezas, tiene sus cosas malas. Que es que ese Jutsu, pues bueno, creo que podría ser mil veces mejor. Obviamente, las cosas como son, siempre puede ser mejor. En particular, creo que pierde bastante potencial al no poder aplicar los dos efectos de estado alterado prácticamente siempre de forma cómoda. Pero bueno, también es cierto que no podemos siempre tener personajes tan potentes. Con lo cual, me parece bien. Las cosas como son. No es una carta excesivamente rota, porque sus porcentajes no acompañan. Y tiene su riesgo utilizarla, dado que tiene muy, muy, muy poquita vida. Pero lo que es la carta me flipa. El concepto de la carta me flipa. Más allá de que le duele la cabeza muy fuerte y me da lástima. Así que nada más, gente. Disculpadme porque haya tardado bastante en subir este análisis de personajes. Las cosas como son. Ya sabéis, le he dado prioridad a otro tipo de vídeos. Porque me lo estoy pasando mejor o porque hay más cosas que hacer. Es lo que hay. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis apoyar el contenido del Blazing con un pedazo de like. Al fin y al cabo voy a seguir trayéndolo. Y cuanto más lo apoyéis, pues más que voy a traer. Si es que al fin y al cabo, esto se traduce en... Cuanto más apoyéis los vídeos de algo, más voy a traerlo. Si es que no hay más. O sea, los vídeos del Nanatsu los estáis apoyando a saco. Y no puedo ignorar eso. Así que a partir de ahora no sé si priorizaré el Nanatsu. Pero es bastante probable. Es lo que hay. Así que nada, gente. Insisto, si queréis más contenido de Blazing no tenéis más que apoyarlo. Reventadlo a visitas, reventadlo a likes. Y si os veo que os sigo gustando, pues lo seguiré trayendo más a menudo. Nada más, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!